Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al acto, dado que hemos esperado un plazo prudencial y, como ya dije en otra ocasión, cumplimos nuestro requisito de quórum que se mide en los términos de que de los que estamos no falta ninguno, lo que quiere decir que podemos empezar el acto, que es la última sesión, la última conferencia de nuestra especialidad de justicia constitucional, interpretación y aplicación de la Constitución. Tendremos una conferencia doble, conferencia de clausura, y, a continuación, luego habrá un acto ya oficial de clausura, que es el que incluye la entrega de los títulos que ustedes van a recibir. Esa será la dinámica de esta tarde. Y, para esta conferencia, por primera vez, desde que hacemos esta especialidad, vamos a ensayar este, por primera vez para la clausura me refiero, vamos a ensayar este formato doble, que, sin embargo, venimos experimentando a lo largo de la especialidad, no solo este año, sino años anteriores, en distintas sesiones. Este año, por ejemplo, pues hemos tenido a Manuel Atienza y a Juan Antonio García Amado debatiendo en una sesión doble, o teníamos más recientemente a Giorgia Pavani con Sabrina Aragone, también sobre los mismos temas. Este tipo de enfoque, que, por lo demás, no siempre es igual, porque a veces es un debate con posturas más o menos enfrentadas sobre una temática, otras veces es un reparto, o bueno, ahora recuerdo, hace también dos días, teníamos a Felipe de la Mata, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral de México, con Wendy Harkin, también debatiendo o compartiendo una sesión. Bueno, es un tipo de dinámica que nos gusta en la medida en que permite un debate en el cual, sobre el mismo tema, pues se puedan escuchar diversas visiones o diversas perspectivas. Como digo, a veces esto propicia un, no voy a decir enfrentamiento, pero sí por lo menos un contraste de opiniones diferentes sobre lo mismo, pero otras veces, pues simplemente es una conferencia compartida o repartida, o como en este caso de la clausura, lo que nos parecía evidente y muy oportuno era que deberíamos aprovechar la situación de contar con el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con quien ha sido juez y vicepresidente también del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y presidente de sección, si lo digo bien, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos hasta hace, pues muy poco tiempo y que esto nos permitía en la misma sesión escuchar una perspectiva, si queremos, comparada, ¿no?, de los problemas que a veces son comunes y a veces son diferentes de la organización, del funcionamiento, específicamente, si quieren, de los aspectos relativos al control de convencionalidad en Europa y en América y que esto, pues deberíamos aprovecharlo en una sesión, pero teniendo en cuenta la trascendencia y la importancia de los ponentes, pues era muy oportuno que fuera la de la clausura, ¿no? Y esto ha sido lo que nos ha movido a proponer esta sesión, que, como digo, con este formato es la primera vez que lo ofrecemos. A lo mejor luego ya, a partir de ahora, van a ir por todo el mundo con una sesión similar, pero entonces recuerden que Toledo fue quien tuvo la primera idea de reunirles con un formato de estas características. Y nada más. Haré una presentación breve porque, aunque los currículums son muy dilatados, también aparecen y son sobradamente conocidos en ambos casos. En nuestra web también hay un extracto suficiente para conocer la trayectoria de cada uno de ellos y hemos hablado previamente de que, en primer lugar, va a intervenir el doctor Eduardo Ferrer MacGregor y luego el profesor López Guerra. Haré una breve presentación de cada uno en el momento de su intervención y luego, como siempre, tendremos una oportunidad para debate o preguntas conjuntos. En el caso del doctor Eduardo Ferrer MacGregor, como acabo de decir y todo el mundo sabe, es el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también debo añadir que tiene una larga trayectoria como estudioso del derecho, como constitucionalista, como persona que ha trabajado gran cantidad de cuestiones, autor de muchas publicaciones, una persona que hizo su tesis doctoral aquí en España, en la Universidad de Navarra, si no me equivoco, y que casi siempre se había orientado por tradición a problemas vinculados a la justicia constitucional y específicamente a la tutela de los derechos, al amparo, a lo que llaman, que más o menos se parece a nuestra justicia constitucional, el derecho procesal constitucional. Él es discípulo de don Héctor Firzamudio, quien es doctor honoris causa por esta universidad. Recuerdo que le acompañó en aquel acto, que creo recordar que fue en 2012, si no recuerdo mal, en Ciudad Real, y tiene, como digo, una larguísima trayectoria de estudios y de publicaciones. Y también, mucho antes de ser presidente de la Corte Interamericana, e incluso antes de ser juez de la Corte Interamericana, viene colaborando con nosotros y viene participando en nuestros actos. Ahora recordaba él que, antes de hacer esta especialidad en julio, no necesitábamos abanicos para hacer la especialidad que teníamos en enero. Es verdad que yo creo que en julio, en otros aspectos, pues hemos mejorado porque tenemos una dinámica más amplia, donde podemos profundizar más y contamos con más ponentes, pero es verdad que desde aquellas primeras especialidades, ya poco después del año 2000, el profesor Eduardo Ferrer MacGregor ha contribuido con nosotros. Y lo que sucede es que, por diversas circunstancias, bueno, el año pasado no pudo venir, bueno, pues por diversas circunstancias, todavía, hasta la fecha de hoy, no había ingresado en la Orden de Derecho Constitucional Toledo, que él no sabe lo que es, pero ustedes sí, el profesor López Gerra también, porque ingresó convenientemente. Y eso, por decirlo de una manera sencilla, vamos a decir una especie de fraternidad basada en el derecho constitucionario, en la cual, pues nosotros reconocemos de una manera muy especial a aquellas personas que, además de compañeros, pues nos han demostrado su amistad, su apoyo y su colaboración de manera reiterada. Y eso lo hacemos con este distintivo, que es damasquino-toledano, que es algo que, como toledano, pues es muy bonito y que yo en este momento, si a él le parece, voy a pasar a imponérselo, ingresando, por lo tanto, en nuestra Orden. Y el abrazo del menor. Bueno, muchas gracias. De la cual el profesor López Gerra, el profesor Romboli, entre otros, son miembros. Y quien habla, pues es prioste fundador y gran maestre. ¿Qué vamos a hacer? Es así la situación. Bien, bueno, como todo esto se graba, simplemente es una expresión especial de amistad y de reconocimiento a las personas que vienen colaborando con nosotros desde hace mucho tiempo. Porque, si no, luego alguien nos pedirá que tengamos un reglamento de funcionamiento o algo así y ya sería más complejo. Dicho todo esto, expresando de esta manera simbólica nuestra gratitud porque haya vuelto a... Y lo que pasa es que esto tiene un compromiso moral que es intentar, en lo posible, atender nuestras invitaciones en el futuro para participar en los eventos del área de Derecho Constitucional. Dicho esto, y con esa expresión de gratitud, le doy la palabra al doctor Eduardo Ferrer MacGregor para que imparta su sesión. Muy buenas tardes a todas y todos. Realmente halagado y sorprendido por esta Orden Constitucional de Toledo que me estoy enterando y, por supuesto, comprometido con la Universidad Castilla-La Mancha a quien le agradezco muchísimo la invitación para participar una vez más en este importante curso sobre Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución. Y, por supuesto, mi agradecimiento, algo que no lo dijo, a mi amigo el doctor Francisco Javier Díaz Reborio. Nos une una amistad de muchísimos años. Muchas gracias, Javier, nuevamente por la invitación. Es un privilegio estar aquí. Siempre he venido cuando hay nieve o cuando hay un sol radiante. ¿No? Tal vez con esta Orden Constitucional de... Vamos a hacer los cursos de primavera. Vamos a hacer los cursos de primavera o de otoño para conocer Toledo siempre en otras circunstancias. Y también debo felicitarlos, felicitarlos a todos, a todas y todos ustedes, porque este es uno de los cursos más importantes que hay de Justicia Constitucional. Junto con el que dirige, el profesor Roberto Romboli en Pisa, no encuentro otra variante tan nutrida de profesores, de expertos, y sobre todo de alumnas y alumnos, de especialistas, como son todas y todos ustedes un curso verdaderamente rico en profesores de la más alta calidad a nivel mundial. Entonces, felicidades por esta continuidad. Felicidades también al profesor Romboli. Y me felicito a mí mismo por estar en este curso al lado de Luis López Guerra y de mi amigo Francisco Javier Díaz Reborio y de muy destacadas y destacados catedráticos a nivel mundial. Hoy es un día a nivel mundial muy importante. 18 de julio, Naciones Unidas determinó que hoy es el día internacional de un personaje, Nelson Mandela, que ha luchado por la paz y la libertad. Y por aquí quiero empezar. Hablar de Justicia Constitucional es hablar de libertades. Y aquí quisiera recordar también que estamos en un año verdaderamente emblemático para el continente americano, porque se están conmemorando 50 años de la adopción del Pacto de San José de Costa Rica de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que se aprobó, como saben, en noviembre de 1969. Es decir, este noviembre estaremos cumpliendo 50 años de aprobación de este tratado internacional que nos está dando pautas interpretativas a nivel interno a través de las diversas maneras en que se incorpora el derecho internacional de los derechos humanos en el ámbito nacional. O dicho de otra manera, la constitucionalización de este derecho internacional de los derechos humanos, con diversas fórmulas, se ha ido dando en los últimos 25 años, especialmente en nuestra América Latina. Y digo nuestra América Latina porque creo que la gran mayoría de ustedes pertenece a esta zona o a esta región. Pero también hay que recordar que el año pasado estábamos celebrando los 70 años de la Declaración Americana y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y este año también se están conmemorando 60 años de la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 40 años de que inició funciones la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la cual a continuación me voy a referir. En efecto, en 1978 entra en vigor la Convención Americana el 18 de julio y en 1979, o sea, hace 40 años, se nombraron a los primeros jueces de la Corte Interamericana en mayo de 1979. En ese momento, muchos de los países de la región latinoamericana se encontraban con dictaduras cívico-militares o en el mejor de los casos había una... habían democracias simuladas. Ahí es donde se nombran a los primeros jueces. Ahí es donde inicia actividad una corte donde no se sabía cuál era o cuál sería su futuro. Los primeros jueces de la Corte Interamericana hay que recordarlo fueron un juez de Jamaica Huntley Eugen Monroe un juez de Colombia César Ordóñez Quintero que años después murió en 1982 y fue nombrado Rafael Nieto en su lugar. Thomas Burgenthal propuesto por Costa Rica pero estadounidense. Carlos Roberto Reina de Honduras que luego fue presidente de la República o sea, un juez de la Corte Interamericana que luego se convirtió en presidente de ese país. Miguel Rafael Urquía de El Salvador que nunca tomó posesión porque era embajador al mismo tiempo en Europa ante Naciones Unidas y él pensó que era incompatible con su función y por eso no aceptó tomar protesta. En su lugar entró luego Pedro Niken en sustitución de este primer juez y por supuesto el presidente de la Primera Corte que fue un costarricense que luego fue presidente de la Sala Constitucional de Costa Rica de la Corte Suprema de Costa Rica Rodolfo Pisa Escalante un gran constitucionalista y el peruano Máximo Cisneros Sánchez. Ahí se nombraron los primeros jueces. La primera sesión tuvo lugar hace 40 años en junio de 1979 y la Corte quedó formalmente instalada el 3 de septiembre de 1979. Es decir, este 3 de septiembre se van a cumplir 40 años de que empezó a funcionar formalmente la Corte Interamericana. Dicho esto, si nosotros vemos estos 40 años en retrospectiva podríamos sintetizar o me atrevo a sintetizar la labor de la Corte Interamericana en estas cuatro décadas en cinco grandes líneas jurisprudenciales que sin lugar a duda han marcado parte del derrotero de la justicia constitucional también de los países de la región. Hoy la justicia constitucional no puede verse sin la justicia convencional. Hoy la justicia convencional tampoco puede verse sin lo que hace la justicia constitucional donde tiene competencia la Corte Interamericana. Existe una muy intensa relación entre el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional de nuestros días. Estas cinco grandes líneas jurisprudenciales podríamos advertirlas en cinco momentos pero también en cinco grandes líneas o bloques jurisprudenciales. Primer lugar, la Corte dicta su primera sentencia porque empieza a funcionar los primeros diez años de la Corte fueron esencialmente opiniones consultivas. Hay que recordar que la Corte Interamericana tiene básicamente cuatro competencias. Primera, casos contenciosos de demandas individuales. Un individuo una vez agotada las instancias nacionales puede demandar a su Estado por violación al Pacto de San José de Costa Rica. También puede haber demandas interestatales que hasta el día de hoy no ha habido ningún solo caso pero esa es la primera gran competencia esto es la cuestión la jurisdicción contenciosa sobre todo hasta ahora de demandas individuales. Segunda competencia opiniones consultivas 25 hasta la fecha tercera competencia medidas provisionales más de 30 mil personas han sido beneficiadas de estas medidas provisionales y la cuarta competencia que tiene la Corte diferente a la del Tribunal Europeo es que la Corte supervisa sus propias sentencias es decir las resoluciones de supervisión de cumplimiento de sus propios fallos. Esas son las cuatro competencias y nosotros vemos esas competencias la primera gran línea jurisprudencial tiene que ver con graves violaciones a los derechos humanos especialmente en temáticas de desapariciones forzadas ejecuciones extrajudiciales masacres tortura casos de pena de muerte y leyes de amnistía o autoamnistía y esa es la primera etapa en la jurisprudencia de la Corte que lamentablemente sigue atendiendo hasta el día de hoy 40 años después casos que tienen que ver con desapariciones forzadas tortura ejecuciones extrajudiciales por supuesto con nuevos contenidos y continentes es decir con el crimen organizado y con otros elementos que ya están el día de hoy analizándose ahí es cuando dicta la primera sentencia la Corte Interamericana en el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras el año pasado se cumplieron precisamente 30 años de esta emblemática sentencia en donde se establecieron o se estableció el derrotero de los siguientes 40 años lo que hizo la Corte Interamericana en ese primer fallo que estaba analizando y es el caso más citado por otros tribunales internacionales y por los tribunales nacionales el caso Velázquez Rodríguez lo que puso en el centro de gravedad es a las víctimas ahí se dijo hay responsabilidad internacional del Estado pero advierte como el grave o como se además de lesionar los derechos de las víctimas se está lesionando o está provocando la impunidad de la sociedad y el Estado de Derecho por lo que marcó profundamente el derrotero histórico de la Corte Interamericana no se podría entender los 40 años de existencia de la Corte Interamericana sin Velázquez Rodríguez donde puso en el centro de gravedad a la víctima y a sus derechos segunda gran línea jurisprudencial hoy por ejemplo en la mayor en muchos de nuestros países ya es un delito la desaparición forzada de personas se reformaron los códigos procesales los códigos penales a la luz de la jurisprudencia de la Corte y eso provocó también que se aprobara un tratado internacional que es la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas es decir no había ninguna ley nacional no había ninguna jurisprudencia internacional no había ningún tratado internacional y la Corte Interamericana en Velázquez Rodríguez establece qué es una desaparición forzada cuáles son sus elementos constitutivos y eso posteriormente hizo que se crearan leyes tipificando este delito pero también la jurisprudencia se convirtió en un tratado internacional entonces ahí vemos una gran influencia de la Corte Interamericana en el ámbito de la legislación nacional y en el derrotero de la normatividad internacional en segundo lugar la Corte Interamericana dejó de centrarse en el tipo de violación para centrarse en algo muy importante que ya lo advertí en Velázquez Rodríguez que es en la persona y en la vulnerabilidad de las personas y ahí la Corte Interamericana tiene una muy rica jurisprudencia que tiene que ver con los derechos humanos de personas y grupos en situación o condición de vulnerabilidad el tribunal ha sido enfático en señalar que toda persona que se encuentra en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial en razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte del Estado es necesario para satisfacer las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos respeto no me maten garantía crear las condiciones necesarias para que no me maten son dos obligaciones diferenciadas que están en el artículo uno de la convención americana pero han generado toda una jurisprudencia que luego ha quedado también plasmada en las obligaciones estatales que deben de cumplir los estados para garantizar el efecto útil del pacto de San José de Costa Rica de tal suerte que esta línea jurisprudencial ha visibilizado y establecido estándares garantistas para niñas niños y adolescentes para mujeres víctimas de violencia de género si todavía a pesar de todas estas leyes de paridad por ejemplo que han estado analizando en todos estos días América Latina sigue siendo una de las regiones más violentas en cuestión de género los feminicidios crecen día a día ahí vemos como la corte interamericana dictó el caso la primera sentencia el caso campo algodonero donde estableció el feminicidio incluso fue criticada la corte por utilizar esta expresión femicidio o feminicidio porque no existía en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que ya se modificó y ya existe el vocablo pero evidentemente la realidad estaba ahí se mataba o se mata a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres eso ya está en muchos de los códigos por ejemplo en México se modificaron todos los códigos penales para establecer el delito de feminicidio pero personas en situación de esclavitud contemporánea por supuesto afrodescendientes personas LGTBI migrantes refugiados solicitantes de asilo privados de la libertad desplazados forzados defensoras y defensores de derechos humanos periodistas y personas en situación de pobreza recientemente en su primer fallo sobre trata de personas y esclavitud moderna la corte determinó la existencia de una discriminación estructural histórica por la posición económica en que se encontraba un sector de la población de trabajadores que permitía reproducir su situación de marginación y exclusión social entonces ahí vemos un segundo bloque de jurisprudencia que ha impactado también en la manera en que los jueces constitucionales están resolviendo los casos de personas en situación de vulnerabilidad tercer gran bloque de jurisprudencia tiene que ver con algo que está ahora también en nuestro continente en aspectos consubstanciales de la democracia y el estado de derecho la corte tiene una muy rica jurisprudencia en temas de independencia judicial en su dimensión subjetiva pero también institucional es decir la independencia de cada juez en lo individual pero también la independencia desde el punto de vista institucional se han destituido a cortes enteras a tribunales constitucionales a cortes supremas en un país por ejemplo en 14 días se destituyeron a las tres más altas cortes tribunal constitucional tribunal electoral y corte suprema de justicia esos casos han llegado a la corte interamericana y la corte ha establecido criterios de salvaguarda para juezas y jueces y para la independencia judicial en su dimensión colectiva pero también en cuestiones de libertad de pensamiento y expresión en derechos políticos en participación ciudadana en asuntos públicos en transparencia y accesos a la información así como en general al debido proceso que es parte de la democracia se están conmemorando hay un libro clásico que recomiendo muchísimo de Piero Calamandré democracia y proceso se están conmemorando de la traducción al español pero es un libro como el debido proceso está inserto en la democracia y hoy vemos que las violaciones a la democracia también se están dando por el no respeto al debido proceso que están desde la constitución y evidentemente también en las normas secundarias en cuarto lugar y tal vez ahí es la gran aportación de la corte interamericana al derecho internacional de los derechos humanos es la línea jurisprudencial sobre el concepto de reparación integral la llamada restitutio in integrum la corte interamericana se ha caracterizado por ser un tribunal pionero sobre estas medidas de reparación que no consisten solamente en pagar una cantidad de dinero sino también en restituir el derecho en medidas de rehabilitación en medidas de satisfacción por ejemplo un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional sí pedir perdón por la violación de los derechos humanos determinar el paradero de víctimas de desaparición forzada o identificar y entregar restos mortales pero también la corte ha ordenado y tal vez ahí es una de las diferencias con el tribunal europeo las medidas de no repetición en estos 40 años de historia de la corte fíjense solamente 200 alrededor de 250 casos ha resuelto solo 250 casos pero de cada caso no en todos los casos pero en muchos de ellos se ordenan medidas para que no vuelva a ocurrir la violación que originó esta responsabilidad internacional del Estado estas medidas de no repetición permiten cambiar la legislación la práctica o situación estructural que dio origen a la violación de los derechos humanos en los que se incluye por ejemplo capacitaciones a servidores públicos y más y particularmente a funcionarios judiciales o miembros de las fuerzas armadas e incluso estas medidas de reparación se han dirigido o han tenido como objetivo una vocación transformadora de las condiciones estructurales contrarias a la vigencia de los derechos humanos incluso con un enfoque diferencial por ejemplo sensible al diferente impacto que tiene la violencia contra la mujer y una quinta línea jurisprudencial que es muy reciente tiene que ver con la protección directa de los derechos económicos sociales culturales y ambientales tradicionalmente se protegían estos derechos los derechos sociales como se les conoce en el ámbito interno por la vía indirecta en noviembre en septiembre noviembre de 2017 se da un vuelco en la jurisprudencia de la corte interamericana para proteger estos derechos ya no montados en los derechos civiles y políticos sino declarando la violación directa del derecho al trabajo o el derecho a la salud etc. es una nueva tendencia una nueva jurisprudencia es una nueva interpretación al artículo 26 del pacto de San José de Costa Rica que es el único artículo que se refiere a los derechos económicos sociales culturales y ambientales a mi modo de ver estas son las cinco grandes líneas jurisprudenciales que he tratado simple y sencillamente de sistematizar fíjense como casi no he hablado de casos sino de líneas jurisprudenciales cuando se cita la corte interamericana se suelen se suelen citar párrafos aislados cuando se debe de advertir un caso es viendo la línea jurisprudencial y no nada más sacando un párrafo a veces fuera del contexto sobre el cual fue dictado el caso por eso es muy importante ver las líneas jurisprudenciales sobre control de convencionalidad sobre ejecución forzadas sobre tortura sobre violencia de género etcétera todo esto que acabo de decir va creando estándares y estos estándares se están recibiendo en el ámbito nacional pero de ida y vuelta hoy más que nunca la corte interamericana está citando lo que dicen en los tribunales constitucionales y las salas constitucionales de la región y esto es precisamente o esto se está permitiendo gracias a esta figura llamada control de convencionalidad que surge hace más de 10 años en el caso Almonacida Arellano en 2006 y que en más de 30 casos ha venido ya reiterando con matices la corte interamericana y que básicamente en términos amplios consiste en aplicar todo este desarrollo del derecho internacional interamericano al ámbito nacional de tal suerte como lo ha expresado la corte interamericana se ha instaurado progresivamente un control dinámico y complementario de las obligaciones convencionales de los estados de respetar y garantizar los derechos humanos conjuntamente entre las autoridades nacionales y las instancias internacionales por supuesto las instancias internacionales de forma complementaria o adyuvante subsidiaria de modo que los criterios de decisión puedan ser conformados y adecuados entre sí hoy todos los jueces constitucionales en realidad son también jueces convencionales porque tienen que estar aplicando cotidianamente estos estándares interamericanos hoy de alguna manera todos los jueces los siete jueces que integramos la corte interamericana de alguna manera también somos jueces constitucionales porque para poder estar aplicando el derecho convencional la justicia convencional tenemos que estar advirtiendo el derecho nacional en pocas palabras estamos inmersos en un nuevo camino en un camino de un yus comune de un derecho común basado ahora en materia de derechos humanos no hay que perder de vista que hace 70 años cuando se aprobó la declaración americana de los derechos humanos bueno la declaración americana junto con el compromiso político que es la carta de la OEA la carta de la Organización de Estados Americanos fue suscrita por 21 países 70 años después 20 de esos 21 países son los que reconocen en plena jurisdicción a la Corte Interamericana de Derechos Humanos es decir el compromiso político se ha mantenido con el compromiso en el respeto de los derechos humanos por lo menos en estos 20 países donde tiene plena jurisdicción la Corte Interamericana de Derechos Humanos termino como inicié recordando que hoy es un día muy especial porque estamos recordando a un personaje que defendió la paz y la libertad y yo quisiera también terminar recordando a quienes han forjado esta justicia constitucional y especialmente a mi querido maestro don Héctor Fixa Mudio que hoy que está por cumplir en unos en uno el 4 de septiembre 94 años él en 1956 terminó de escribir su primer artículo se llamó las aportaciones de Piero Calamandrey al derecho procesal constitucional y él terminaba su artículo homenajeando a Piero Calamandrey como un gran defensor de la libertad hoy también quiero agradecer a don Héctor Fixa Mudio y a todos los que han trabajado para formar esta justicia constitucional que hoy es una justicia constitucional si me lo permite don Néstor Pedro Sahués convencionalizada así como él habla de una constitución convencionalizada hoy podemos también hablar de una justicia constitucional convencionalizada donde al final lo que está de por medio son las libertades y los derechos y la dignidad humana el artículo primero de la declaración universal establece que todas y todos nacemos libres iguales en derecho y en dignidad 40 años después la corte interamericana tiene claro su futuro que es ese el de la protección de los derechos de las personas y la salvaguarda de la dignidad humana muchas gracias muchas gracias magnífica exposición y como antes hemos anunciado pues tenemos la segunda parte de la ponencia que será una visión si queremos contrastada o comparada desde la perspectiva europea y para ello contamos con el profesor don Luis López Guerra que pues también aunque sea de manera sintética me gustaría presentar su bueno su trayectoria como ya hemos dicho antes como hasta hace poco tiempo juez del tribunal europeo de derechos humanos de de Estrasburgo pero anteriormente podemos decir que aparte de su función como investigador como catedrático de derecho constitucional y autor de muy numerosas publicaciones dentro de de la materia pues una trayectoria también en la perspectiva práctica que aquí siempre nos nos interesa pues que comenzó desde el tribunal constitucional español del que fue magistrado y vicepresidente luego el consejo general del poder judicial y también desde el ministerio de justicia del que fue secretario de estado y por lo tanto como digo una dilatada trayectoria vinculada al derecho constitucional y a la justicia constitucional por supuesto siempre es un honor que nos acompañe y creo que lo ha venido haciendo de manera ininterrumpida pues desde el inicio también de nuestra especialidad desde aquellos años en el mes de enero y ahora desde desde 2013 en el mes de de julio y bueno pues igual que en el caso de eduardo ferrer mcgregor son personas que por su conocimiento y por su experiencia nos gusta contar con ellos y les invitamos antes durante y después como es en el caso del profesor lópez guerra que creo que es el primer año que viene ahora después de haber dejado esa condición de juez del tribunal europeo de derechos humanos pero sin duda alguna pues su experiencia y su conocimiento en ese periodo que finalmente fue de nueve años ¿no Luis? en el tribunal porque era fue cuando cambió el mandato de seis a nueve ¿no? cuando cambió el mandato de seis a nueve por lo tanto nueve años en el tribunal europeo de derechos humanos y ya previamente como antes les he dicho otros nueve en el en el tribunal constitucional español entre otros ¿no? y pues por eso agradecemos también que este año vuelva a clausurar o a esta conferencia de clausura mejor dicho de nuestra especialidad y por no extenderme pues simplemente esa expresión de gratitud y le doy la palabra para que parta su parte de la sesión en este caso Muchas gracias y realmente es una satisfacción el compartir esta mesa no solo con Javier sino sobre todo con Eduardo Ferrer Magrego en cuanto presidente de la de la corte interamericana que ha hecho una exposición que me parece relevante en cuanto que viene a mostrar en gran manera las líneas no solo las líneas propias de la corte interamericana sino también las líneas de influencia que ha tenido en el ámbito europeo y iría más allá en el ámbito nacional español es verdad que los dos sistemas el sistema interamericano de derechos humanos y el sistema europeo tienen algunos puntos de coincidencia pero también se sitúan en contextos muy distintos en el sistema interamericano existe un órgano la comisión interamericana de derechos humanos que no existe en el sistema europeo en el sistema europeo existe un órgano de ejecución el comité de ministros del consejo de europa que se encarga de la supervisión de la ejecución de las sentencias en lugar de hacerlo la corte misma como el caso interamericano son sistemas que se mueven en contextos distintos pero que sin embargo como ya digo tienen puntos muchos puntos comunes y sobre todo sistemas entre los que se ha establecido un diálogo en los últimos años de influencia de influencia recíproca Eduardo Ferrer ha hecho referencia a la primera sentencia de la corte interamericana en el caso Velázquez Rodríguez debo decir que esa sentencia en un supuesto de desapariciones tuvo una influencia muy notable en el sistema europeo en el sistema europeo en Europa también ha habido muchos casos de desapariciones sobre todo provocadas por enfrentamientos bien enfrentamientos internos bien enfrentamientos internacionales pero cuando una persona pues en cuestión de estos enfrentamientos desaparecía el tribunal europeo no llegaba a considerar que se hubiera producido una violación bien del derecho a la vida o de otros derechos sino que se solía restringir a aspectos más particulares por ejemplo en el caso Kurt contra Turquía pues consideró que había una violación del derecho a la libertad pero que no había pruebas suficientes para considerar que se había vulnerado el derecho a la vida la influencia de Velázquez Rodríguez en el sentido de considerar que las desapariciones constituían un síndrome un conjunto un conjunto de vulneraciones hizo que el tribunal viniera el tribunal europeo viniera a reconocer explícitamente esta doctrina en el caso Barnaba contra Turquía en un supuesto de desapariciones considerando que la desaparición durante algún tiempo suponía en primer lugar una presunción de muerte del sujeto afectando así al artículo 2 en segundo lugar si no había explicaciones una presunción de autoría y culpabilidad de las autoridades en tercer lugar que los supuestos de desapariciones eran un supuesto de vulneración continuada es decir que cada día que se prolongaba la desaparición se reabría por decirlo así el plazo para seguir recurriendo ante el tribunal esto es un ejemplo hay muchos ejemplos que podrían aducirse de influencia de la corte interamericana en la jurisprudencia europea yo quise referirme hoy sobre todo a un aspecto que está teniendo especial especial relevancia en estos momentos en nuestro país en España y que se responde a la última parte de la exposición de Eduardo Ferrer me refiero a la aplicación del llamado control de convencionalidad sobre las normas internas como criterio de protección de derechos humanos desde luego partiendo del punto de vista general efectivamente si un país firma un tratado firma un convenio pues viene a obligarse a obedecer a respetar ese convenio es decir la idea de pacta es un ser banda la idea de que los convenios son obligatorios y que viene recogido sobre todo en toda la normativa internacional sobre convenios en la convención sobre tratados de Viena etcétera y de hecho en el convenio europeo de derechos humanos pues viene a reconocerse en su artículo primero con que los estados vienen a comprometerse los estados firmantes al respeto de los derechos de toda persona bajo su jurisdicción es una obligación general por cierto que este concepto de persona bajo su jurisdicción se ha ampliado notablemente obviamente comprende no son nacionales sino todos aquellos situados en su territorio y aún más todas aquellas personas sometidas al control y autoridad de los poderes del Estado esto tiene mucha importancia por ejemplo en supuestos de operaciones militares fuera del espacio territorial de un país donde el tribunal ha venido a considerar que la protección del convenio se entiende a todas las personas bajo el control y autoridad ya digo de los poderes de los poderes nacionales ahora bien este mandato general de sujeción de obligación plantea la dificultad de cómo se traduce internamente en obligaciones competencias y derechos de los ciudadanos por ejemplo piensen ustedes que la inserción del derecho internacional en muchos países pues puede llevarse a cabo mediante fórmulas monistas mediante fórmulas dualistas que requieren o no requieren una traslación interna legal de los mandatos de cada convenio cada país especifica cómo se cumplen las normas internacionales en unos países se exige simplemente que sea necesario que basta con la aprobación de un tratado internacional para que ese tratado se convierta automáticamente en parte del derecho interno este sería el caso español en otros países sin embargo lo que se exige es que los tratados internacionales se traduzcan para su efectiva vigencia en normativas legales internas el último término de lo que se trata es de cómo se inserta las obligaciones internacionales en el sistema de fuentes en el sistema de mandatos de mandatos generales y claro esto plantea muchos problemas a todos los actores jurídicos tanto a las personas que ejercen la autoridad jueces legisladores administración como a las personas litigantes que tienen que llevar casos ante los tribunales y uno de estos problemas se plantea en muchísimos casos es que ocurre cuando se produce de una forma más o menos evidente una contradicción entre una norma nacional interna una ley y una norma internacional el mandato de un convenio mandato de un convenio que en el caso de los derechos humanos suele tratarse de un mandato interpretado por la jurisprudencia de los tribunales internacionales los convenios tanto el europeo como el americano son comparativamente cortos sus mandatos son relativamente breves y por lo tanto su interpretación requiere una aclaración por parte de un órgano jurisprudencial de forma que cuando un país está vinculado por un convenio de derechos humanos suele entenderse que está vinculado dentro de los términos expresados por la jurisprudencia del tribunal internacional correspondiente esta contradicción posible contradicción entre las normas nacionales y las normas internacionales pues es similar a la que se da dentro de cada país por ejemplo a la contradicción entre una norma legal y un mandato constitucional existe una contradicción que es necesario resolver hay múltiples ejemplos les pongo en el caso español en cierto momento pues existía una ley de enjuiciamiento criminal que establecía que el juez que llevara a cabo la instrucción y que decidiera las medidas cautelares o provisionales iniciales era el mismo juez que en determinados casos tenía que dictar sentencia coincidía el juez instructor con el juez del fallo con el juez decisor ahora bien claramente de la interpretación que había dado el tribunal europeo de derechos humanos del artículo 6 del convenio se deducía que el juez instructor no puede ser también el juez que dice un fallo porque de alguna forma ya se había creado una convicción sobre la posible culpabilidad del afectado entonces cuando un juez se encontraba un juez tenía que se encontraba con un caso de este tipo pues debía enfrentarse por un lado con un mandato de una ley nacional de usted instruir y dictar sentencia por otra parte un mandato del convenio europeo que decía si usted instruye no puede dictar sentencia y el juez se encontraba con esta con esta contradicción práctica claro esto a lo que conduce es bueno entonces ¿cuál es la posición en el sistema de fuentes de la ley nacional y del mandato del convenio internacional? y hay que decir que las posiciones son muy diversas es decir en derecho comparado hay constituciones que establecen que las normas de derecho internacional de derechos humanos tienen la misma fuerza que la constitución por ejemplo sería el caso de la constitución argentina en otros casos se considera que las normas internacionales tienen una fuerza superior a las leyes pero inferior a la constitución en otros casos por ejemplo el caso de la República Federal de Alemania pues se considera que los convenios los tratados internacionales tienen la misma fuerza que las leyes internas en fin según cual sea el sistema pues el actor jurídico se encuentra con soluciones muy distintas y muy y muy diversas bueno el problema aquí es cómo se ha resuelto pues hay que decir que en gran parte la 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 posición a la que se ha referido Eduardo Ferrer que podíamos llamar la solución americana la solución dada por la Corte Interamericana a partir de 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 la la sentencia al monarquista arellano ha sido precisamente esta es decir la del control de convencionalidad a la hora de enfrentarse con una contradicción entre un mandato del convenio interpretado por la jurisprudencia y un mandato del convenio interpretado por la jurisprudencia y un mandato interno legal debe preferirse debe aplicarse debe llevarse a cabo un control de convencionalidad y verificar si la norma interna está o no de acuerdo con el convenio y si no está de acuerdo con el convenio pues obviamente hay que aplicar el convenio en virtud de las obligaciones adquiridas en derecho internacional por el Estado este control de convencionalidad supone por tanto una clara primacía interna en su aplicación por parte de las autoridades y sobre todo por parte de los jueces luego el tribunal la corte interamericana ha ido desarrollando este punto pero en principio en principio queda claro que hay una superioridad interna y una preferencia de la norma internacional del convenio y de la jurisprudencia de la corte sobre la norma sobre la norma interna claro esto no deja de plantear una serie de cuestiones que todavía quedan abiertas en la jurisprudencia del tribunal sobre si este control de convencionalidad debe ser concentrado o difuso si debe suponer la invalidez o la inaplicación de la norma interna pero en cualquier caso lo que queda claro es la superioridad práctica en el momento de aplicación de la norma convencional ahora bien ¿cuál es la situación en el caso europeo? aquí es donde digo que se ha producido una cierta evolución y hay una cierta diferencia el tribunal europeo no ha llegado nunca a llevar a cabo una expresión tan clara como la corte interamericana en el monarquismo de Arellano sobre el control de convencionalidad nunca ha dicho que sea de aplicación preferente e inmediata el convenio europeo sobre la normativa sobre la normativa interna ha preferido llevar a cabo pues soluciones que podríamos llamar de concordancia práctica es decir intentar sin llevar a cabo estas afirmaciones como en el caso interamericano intentar encontrar soluciones que permitan garantizar los derechos humanos sin necesidad de expresar claramente la invalidez o inaplicabilidad de la norma de la norma interna les pongo ejemplos el tribunal ha utilizado una técnica muy interesante llamada la técnica de las sentencias piloto que consiste que cuando en un país se han producido o han venido al tribunal pues muchos cientos quizá miles de casos porque existe un ordenamiento interno que claramente vulnera los derechos humanos vulnera los derechos reconocidos en el convenio el tribunal ha venido a buscar una solución en lugar de declarar contrario al convenio convencional el derecho interno ha preferido seguir una técnica más práctica resolver un caso concreto condenar al Estado y en esa sentencia decir que es evidente que existe un defecto sistémico legal o administrativo en el ordenamiento del Estado en cuestión que hay miles de casos pendientes y entonces el tribunal da un plazo al país en cuestión para que reforme su ordenamiento y de acuerdo con las líneas que se incluyen en esta sentencia piloto si el país lleva a cabo esta reforma durante el plazo que se le ha dado el tribunal simplemente archiva todos los casos pendientes ante él si el país no lo hace entonces el tribunal lo que procede es llevar a cabo lo que podemos llamar condenas masivas de ese país es decir se trata no de una declaración de invalidez o de inaplicabilidad por inconvencional del derecho interno sino que se trata de dar una solución práctica al Estado para que resuelva los problemas sistémicos que resultan es decir que el tribunal ha preferido pues no hacer un pronunciamiento tan claro tan decisivo como el que ha llevado a cabo la corte interamericana ¿por qué? yo creo que hay un factor si ustedes quieren cuantitativo como dijo Eduardo Ferrer la corte interamericana tiene relativamente pocos casos ha emitido algunos cientos de sentencias y esto le permite hacer o lo obliga a hacer declaraciones afirmaciones que vayan más allá del caso concreto y que sirvan para dar indicaciones más generales a casos similares en el tribunal europeo sin embargo recibe una cantidad notable de casos al año unos 60.000 y llega a emitir cada año mucho más de mil decisiones es decir un tribunal mucho más casuístico que funciona caso por caso y por ello tiende menos a hacer declaraciones generales de principio y más a buscar soluciones concordancias prácticas en cada caso para que sean desarrolladas luego en cada país de forma que hay que decir que mientras que las sentencias europeas son muy casuísticas las sentencias americanas suelen ser expositoras de teorías generales de aplicación muy amplia en los diversos en los diversos estados bien el caso es que ante la falta de esta doctrina general similar al control de constitucionalidad de convencionalidad interamericano los países europeos se han encontrado ante soluciones o ante sistemas muy distintos y en el caso español nos hemos encontrado también con una variedad de sistemas que últimamente parece versar hacia la resolución propuesta por la corte interamericana pongo varios casos por ejemplo bueno en el supuesto en el supuesto francés en el supuesto de Francia ellos se basan Francia se basa en el artículo cuando tiene que aplicar el convenio en el artículo 55 de su constitución que viene a decir que los acuerdos o tratados debidamente ratificados y aprobados prevalecerán tras su publicación sobre las leyes del parlamento con sujeción a su aplicación por la otra parte esto que quiere decir que cuando cuando un juez francés se encuentra en que una norma interna se opone a un mandato del convenio europeo de derechos humanos aplica este artículo 55 y considera que es de aplicación preferente el convenio frente a la aplicación de la ley francesa es decir voy a seguir una línea muy similar al control de convencionalidad que se utiliza por la corte interamericana incluso cuando en algún caso se ha ido al consejo constitucional francés pidiendo que se declare inconstitucional una ley porque es contraria al convenio europeo el consejo constitucional ha dicho aquí no hay ningún problema de constitucionalidad nosotros revisamos la adecuación de las leyes con la constitución no revisamos la adecuación de las leyes con los convenios esto es una cuestión de aplicar las fuentes del derecho que le corresponde al juez ordinario de forma que en el supuesto francés se ha seguido la aplicación del control de convencionalidad en gran manera bajo la línea señalada por la corte interamericana pero tenemos un caso contrario tenemos por ejemplo el caso el caso italiano y aquí hablo bajo 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 la autoridad del profesor del profesor Romboli pero bueno en el caso italiano tiene un artículo artículo 117 de la constitución que dice que la potestad legislativa es ejercida por el estado y por las regiones respetando la constitución así como los vínculos derivados del ordenamiento comunitario y de las obligaciones internacionales como pueden ver tiene un mandato parecido al que tiene el artículo 55 de la constitución francesa la potestad legislativa debe respetar las obligaciones internacionales sin embargo la práctica en Italia no ha sido seguida por el tribunal constitucional no ha sido la práctica seguida en Francia en Francia como ya les dije el juez ordinario se entiende que pueden aplicar una ley interna contraria a un convenio sin embargo en el caso italiano en algún supuesto cuando algún juez pues pensó que era aplicable una solución similar puesto que si las obligaciones internacionales son superiores a los mandatos internos pues tiene que aplicar las obligaciones internacionales y no los internos esta tesis no fue admitida por la corte constitucional italiana que vino a decir no aquí hay un mandato el artículo 117 que dice que las leyes deben adaptarse deben seguir obligatoriamente las obligaciones internacionales luego si una ley no sigue esas obligaciones o si esa ley se opone a sus obligaciones esa ley está contradiciendo el artículo 117 de la constitución está contradiciendo un mandato constitucional y por lo tanto lo que se plantea aquí es una cuestión de constitucionalidad se trata de que esta ley está vulnerando el mandato constitucional de preferencia de las obligaciones internacionales y por lo tanto al existir una cuestión de constitucionalidad un problema de constitucionalidad quien es competente no es el juez ordinario sino el juez constitucional en otras palabras un juez ordinario no puede inaplicar sin más una norma interna contraria al convenio europeo sino que pues hay un problema de constitucionalidad tiene que plantear la cuestión de constitucionalidad ante la corte constitucional es decir se convierte un problema de control de convencionalidad por el juez ordinario en un problema de control de constitucionalidad por el juez constitucional como pueden ver la situación es muy distinta es el juez ordinario el que tiene que proteger el convenio o es el juez constitucional bueno ¿cuál es la situación en España? es interesante porque en España hemos pasado podemos decir por las dos por las dos fases nosotros tenemos dos mandatos que habrán ustedes visto estos días aquí un mandato del artículo 10.2 de la constitución que dice que los derechos fundamentales y libertades públicas habrán de interpretarse de acuerdo con los convenios internacionales firmados por España lo cual hace que si una ley se considera que es contraria a la interpretación internacional o los convenios internacionales debe interpretarse de acuerdo con estos mandatos constitucionales y el intérprete supremo de la constitución es el tribunal constitucional si una norma se opone a los derechos fundamentales tal como deben interpretarse según los convenios se convierte en constitucional y por lo tanto el juez que se encuentra con ese tipo de ley pues tiene que plantear la cuestión de constitucionalidad ante el tribunal constitucional los jueces españoles están sometidos al imperio de la ley y entonces en principio no pueden inaplicar o no pueden declarar inválida una ley por contraria a la constitución y entonces tiene que remitirse al tribunal constitucional para que sea él quien decida esta sería la línea seguida tradicionalmente en España hasta recientemente cuando un juez se encuentra con un problema de este tipo no puede fallar tiene que parar el procedimiento y hacer una pregunta al tribunal constitucional diciendo esta ley está o no de acuerdo con la constitución interpretada según el convenio europeo de derechos humanos y esto fue lo que se hizo en el caso que les comenté al principio de cuando un juez se encontraba con que la ley española le mandaba instruir y fallar y el convenio europeo interpretado por el tribunal le prohibía que hiciera esto ¿qué hizo el juez? pues lo que hicieron fue plantear una cuestión al tribunal constitucional y el tribunal constitucional fue el que declaró la inaplicabilidad e invalidez de la ley española este era el sistema hasta el momento pero se ha propuesto por muchos observadores y profesores etcétera una solución distinta una solución que se basa en otro mandato constitucional referente a los tratados que es el artículo 96 de la constitución que dice que los tratados válidamente aprobados y publicados en España no podrán ser alterados por las leyes por las leyes españolas es decir que otorga a los tratados un nivel un nivel jerárquico superior a las leyes es así se dice que el convenio europeo de derechos humanos es un tratado y por lo tanto cuando un juez se encuentra con el convenio por una parte y una ley contraria por otra lo que tiene que hacer es aplicar el sistema normal de jerarquía de fuentes aplicar la norma superior que sería el tratado e inaplicar la norma inferior que sería la ley aquí no se plantearía ningún problema de inconstitucionalidad no se plantearía tampoco un problema de validez de normas sino de preferencia en su aplicación es preferente la aplicación del convenio frente a la aplicación de la ley interna lo cual haría tener una consecuencia procesal importante que es la de que la inaplicación de las leyes internas contrarias al convenio sería decidida por el juez por los jueces ordinarios en cada caso y no por el tribunal constitucional como pueden ver tiene unas consecuencias notables sin embargo la judicatura española hasta muy recientemente prefirió seguir si ustedes quieren la vía más cauta o la vía más conservadora es decir utilizar la vía del artículo 10.2 de la constitución y cuando se encontraban con un problema de este tipo pues planteaban la cuestión de constitucionalidad paraban el procedimiento y trasladaban la cuestión al tribunal constitucional y esto ha sido así hasta muy recientemente pues decía que hay un inicio de cambio en una sentencia del tribunal constitucional del último mes del año pasado la sentencia 144 del 2018 el tribunal constitucional 140 del 2018 perdón el tribunal constitucional resolviendo un caso muy interesante con respecto al ámbito de la jurisdicción universal con respecto a delitos de lesa humanidad por parte de los tribunales españoles al resolver esta cuestión se planteó este tema que les digo la dualidad de vías y entonces llegó a cabo algo que realmente no es frecuente en la jurisdicción española vino a citar expresamente la sentencia al monaziza herrellano vino a citar expresamente la jurisprudencia de la corte interamericana y vino a decir que efectivamente cuando se producía una contradicción entre un convenio sobre derechos humanos y una norma interna no nos encontrábamos con un problema de inconstitucionalidad la constitución no estaba por ningún sitio nos encontrábamos ante un problema de conflicto de normas que debe resolverse de acuerdo con los criterios usuales en este tipo de conflictos bien el criterio cronológico bien el criterio de especialidad bien el criterio de jerarquía y claramente de acuerdo con el artículo 96 de la constitución los tratados tienen una posición jerárquica superior a las leyes con lo cual el juez sin necesidad de plantear la cuestión de constitucionalidad podía perfectamente inaplicar la norma interna y aplicar en su lugar la norma convencional esto fue una cierta o ha sido una cierta sorpresa aun cuando no debería serlo como saben ustedes esta situación esta técnica es la que se aplica con respecto al derecho europeo el derecho de la unión europea en virtud de los principios de primacía y efecto directo es inmediatamente aplicable por las autoridades nacionales y no es necesario con caso de oposición plantear ninguna cuestión de constitucionalidad es decir la aplicación directa y preferente del derecho europeo está generalmente admitida pero no estaba generalmente admitida la aplicación preferente del convenio europeo de derechos humanos y de la jurisprudencia del tribunal claro el último término esto supone ya digo cambiar de un lado para otro de una jurisdicción a otra el poder en estos supuestos en el supuesto de que utilicemos un control de constitucionalidad la decisión última la tiene el tribunal constitucional en el supuesto de que utilicemos el control de convencionalidad las decisiones más relevantes corresponden a los jueces ordinarios podría decirse bueno el último término que más da es decir todo acabará de una forma u otra pues acabará quizás ante el tribunal constitucional en fin pero claro hay varias diferencias muy importantes en primer lugar desde el punto de vista digamos del recurrente el hecho de que se puede conseguir una respuesta inmediata sin tener que esperar al planteamiento de cuestión de constitucionalidad que llega a muchos años se puede conseguir una respuesta inmediata por parte del juez en la primera instancia y claro ustedes como muchos que ustedes como abogados saben la importancia que tiene la decisión en la primera instancia obtener una decisión en primera instancia supone que difícilmente o por lo menos no muy fácilmente va a ser revocada en los tribunales superiores otra cosa es tener que esperar que el tribunal constitucional resuelva una cuestión de constitucionalidad entonces el hecho de que el juez inmediatamente que conoce el caso tenga la capacidad de proteger un derecho del convenio por inaplicación de una ley interna naturalmente supone una ventaja muy considerable bien es verdad que a veces se ha objetado que esto puede suponer una cierta anarquía en cuanto que los jueces pueden tomar decisiones distintas pero para eso está el sistema de recursos y en último término los tribunales superiores son los que deciden de forma que primera ventaja del control de convencionalidad la inmediatez en la respuesta y sobre todo una cierta garantía como ustedes saben pues los jueces tienen cierta no tienen mucho interés en revocar sentencias de tribunales inferiores sobre todo porque cuesta mucho más trabajo entonces resulta más simple mantener una sentencia que el revocarlo segunda ventaja naturalmente si el juez en primera instancia es quien va a decidir también puede adoptar medidas cautelares o medidas provisionales de acuerdo con el Fumus Boni Juris de acuerdo con la posibilidad de que efectivamente exista una violación de un derecho del convenio es decir desde la perspectiva digamos del defensor de los derechos humanos de la perspectiva del recurrente el control de convencionalidad pues ofrece ventajas evidentes en cuanto a rapidez y no en cuanto a rapidez sino en cuanto al mismo contenido esta línea del tribunal constitucional se abrió ya digo hace ahora unos seis meses y queda por verse confirmada yo creo en este momento es una de las cuestiones más candentes en la literatura jurídica española verificar si efectivamente se sigue la línea marcada por la corte interamericana o si se prefiere seguir por la línea indicada anteriormente con todo ello quiero señalar que en estos momentos este es un aspecto solo lo que hay es un diálogo recíproco con una intercomunicación entre los niveles de tribunales entre la corte interamericana el tribunal europeo de derechos humanos el tribunal constitucional español el tribunal constitucional italiano existe un auténtico mundo jurídico de discusión que yo creo que las reuniones de este tipo las discusiones con los colegas formales o informales pues contribuyen a reforzar en gran manera quisiera terminar con una pequeña dirección anecdótica Eduardo Ferrer se refería a la importancia de la fecha 18 de julio como aniversario de Nelson Mandela en España el 18 de julio es también una fecha a señalar pero no por los motivos de satisfacción y encomio que supondía el aniversario de Nelson Mandela el 18 de julio como ustedes saben es el aniversario del principio de la guerra civil española podemos verlo ya con el paso del tiempo y ver que por suerte parece que en este país pues hemos podido después de toda nuestra trayectoria histórica hemos podido superar situaciones como esa y que podemos no solamente tener un estado de derecho sino también tener la oportunidad de comunicar nuestros problemas nuestras impresiones nuestras dudas pues a colegas en actos como este lo cual como ya digo es una nueva satisfacción por todo ello pues quiero agradecer a Javier y a Reborio y desde luego a todos ustedes la oportunidad de haber pronunciado esta conferencia y con ello agradezco mucho su atención muchas gracias al profesor López Guerra y por supuesto al profesor Ferrer MacGregor aunque estamos en la hora de la clausura y con las autoridades que vienen a clausurar presentes sin embargo como siempre nos gusta al menos dar la oportunidad de que si una o dos personas quieren participar con una pregunta breve podamos hacerlo en unos minutos bueno pues los tres primeros ya los que más los que más prisas se dieron pueden si os parece podéis tomar nota y luego contestéis conjuntamente dice el profesor Ferrer MacGregor que si alguna mujer quiere preguntar por criterios inclusivos debemos también incorporarla pero yo no había visto a ninguna ni levantar la mano ni levantarse ha sido automáticamente las tres primeras personas que acá estaban muy bien buenas tardes soy Guillermo Gamboa de México doctor MacGregor dirigido al presidente de la corte interamericana de derecho en virtud de tratarse de un tema mexicano recientemente como usted sabe hubo reformas al catálogo de delitos de prisión preventiva en la constitución mi pregunta va encaminada en función de que esto va en contra claramente de la convencionalidad del principio de progresividad que contempla los derechos humanos y me pregunto eventualmente si en esta clase de eventos solamente los legitimados pueden iniciar una acción de inconstitucionalidad a través de la corte mexicana o la corte o la comisión deben pronunciarse respecto de la inconvencionalidad que representa el ampliar el catálogo de delitos de prisión preventiva claro esto genera muchas otras preguntas pero creo que esta sería puntualmente la que quisiera hacer y agradecerle al respecto muchas gracias Buenas tardes Pablo Alcántara de la República Dominicana es obvio lo de la bandera porque me la trajo una compañera y bueno ya tuve que subir con ella pero creo que no era necesario siempre es un privilegio escuchar al doctor McGregor en su condición de presidente de la corte interamericana de derechos humanos usted dijo al inicio de su ponencia que la constitucionalidad y la convencionalidad tenían que vivir de una manera recíproca es decir como sería un efecto espejo de ambos instrumentos digamos el instrumento internacional y la constitución precisamente República Dominicana su constitución no de la hora del 2010 sino siempre ha sostenido como se habilitan los convenios internacionales los instrumentos internacionales el tribunal constitucional hace un año y pico a través de la sentencia 256 declaró inconstitucional el instrumento o la aprobación que se hizo que se depositó aceptando la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la Corte ha mantenido una posición de no reconocer que el Estado Dominicano el gobierno dominicano de entonces que tramitó el instrumento no tenía la calidad para hacerlo porque ese instrumento tenía que ser aprobado por el Congreso de la República Dominicana entonces evidentemente que hay una tensión vamos a decirlo así y aunque uno quisiera digamos o quizá no presume la respuesta que pueda brindarse a esta inquietud nosotros entendemos que la la Corte en una situación como esta debería atemperar sus reclamos porque hay una situación de que no se cumplió con el procedimiento que establece la Constitución y que por consiguiente las obligaciones internacionales en tanto y en cuanto se refieren a la Corte Interamericana no le pueden ser oponibles a la República Dominicana en cuanto a la competencia cuál sería la solución habría la necesidad del sello de Costa Rica perdón de Argentina creemos que no se podría invocar la doctrina de que no se puede invocar el derecho interno para inaplicar el derecho internacional yo creo que en este caso es una situación anterior es anterior porque lo que estamos hablando es de que no hubo realmente jurídicamente la ratificación de la competencia de la Corte en cuanto a lo que tiene que ver con la parte contenciosa de manera que apreciaríamos su comentario sobre el particular y como dominicano no podemos inaplicar la sentencia del Tribunal Constitucional que es vinculante para todos los poderes del Estado muchas gracias muy buenas tardes David vamos desde Chile y mi pregunta lamentablemente ahora mismo para el doctor Ferrer Magregor pero yo creo que en realidad siendo breve da también para una respuesta a los dos distinguidos panelistas la convención americana que yo recuerde tiene 22 23 artículos aproximadamente referidos a derechos civiles y políticos y si no estoy mal es el 26 el único artículo de la convención que se refiere específicamente a derechos económicos sociales y culturales y que habla de la implementación progresiva de estos derechos teniendo en cuenta lo anterior ¿cuáles creen que sería digamos doctor Magregor ¿cuáles serían digamos los principales mecanismos por los cuales los principales desafíos que experimenta la corte para la protección de los derechos económicos sociales y culturales y también entonces entiendo la pregunta aunque desde luego estamos hablando de un estatuto completamente distinto los principales desafíos que experimenta el tribunal europeo de derechos humanos para la protección de los derechos económicos sociales y culturales gracias hola buenas tardes mi nombre es Norma Yvette Galán vengo de México mi pregunta es un tanto personal y es la siguiente ¿qué retos principales cuáles son los principales retos a los que se ha tenido que enfrentar en la justicia constitucional como presidente de la corte interamericana de derechos humanos y sobre todo a nosotros como alumnos de esta especialidad ¿qué consejo nos puede dar para aplicarla? pues si quieren una intervención cada uno ya para para cierre tenemos una hora son preguntas muy interesantes que agradezco muchísimo y que puede llevar tal vez a otro seminario completo de tres semanas pero evidentemente bueno vamos a tratar de dar algunas respuestas si delitos donde se ha ampliado el catálogo de detención preventiva la corte interamericana tiene ya una jurisprudencia sobre el artículo 7 el artículo 5 que también se relacionan de alguna manera pero evidentemente esto puede llegar a la corte interamericana el caso mexicano eso es lo primero que quiero dejar claro es una reforma reciente que eventualmente podría llegar y que no hay que perder de vista lo que establece el artículo 29 de la propia convención americana normas de interpretación y aquí curiosamente no está hablando de una superioridad de la convención americana lo que está hablando es aplíquese lo que sea más favorable a la persona puede ser en el ámbito nacional o puede ser en otra norma internacional diferente a la convención americana es decir que la propia convención americana establece criterios hermenéuticos que tendrían que estarse aplicando en el ámbito nacional y para el caso mexicano hay que recordar que el artículo primero de la constitución se reformó en el año 2011 para establecer en el párrafo segundo que las normas en materia de derechos humanos se interpretarán de conformidad con la constitución y los tratados internacionales en la materia favoreciendo en todo tiempo la interpretación más amplia esto contiene esto contiene el principio que pro persona no el principio pro estado entonces conste que no estoy dando respuesta a la pregunta sino simple y sencillamente claves de interpretación que eventualmente puedan adoptarse o no no lo sé porque la corte también conoce de casos concretos al menos que venga una opinión consultiva en abstracto no sabemos eventualmente si esto pueda llegar al sistema interamericano en abstracto o en un caso concreto muy interesante yo creo que esta es una cuestión que ya decidió la corte interamericana hace mes y medio en una supervisión de cumplimiento de sentencia donde precisamente se analiza si es válido o no no tanto la validez de la sentencia del tribunal constitucional de república dominicana sino si ese argumento que aplicó el tribunal constitucional de república dominicana es válido para dejar de aplicar una sentencia internacional y así ahí se hace el análisis detallado por parte de la corte interamericana hay que recordar que hubo dos sentencias previo a la sentencia del tribunal constitucional de república dominicana una en el caso de Jan y Bocico del año 2006 y otra en el año 2014 ¿no? en el caso de los haitianos y dominicanos expulsados y fue posterior a estas dos sentencias cuando se pronuncia el tribunal constitucional de república dominicana es decir cronológicamente hubo dos sentencias cosa juzgada internacional dos sentencias de la corte interamericana y por primera vez aparece un argumento del tribunal constitucional o más bien del estado en general dominicano no ante los casos previos ahí nunca se abordó esa cuestión de que no pasó por el legislativo ¿no? el reconocimiento de la jurisdicción contenciosa sino fue a través de una sentencia posterior ¿no? o sea hubo dos sentencias previas de la corte interamericana donde se ventilaron procesos las audiencias son públicas y donde no hubo ninguna excepción preliminar sobre el particular donde hubo una jueza dominicana que fue titular ante la corte interamericana y el primer argumento que se utilizó fue con posterioridad a estas sentencias la argumentación desde el punto de vista del derecho internacional que es a lo que le corresponde la corte interamericana se dio en esta muy reciente resolución que los invito a que la lean de hace dos meses aproximadamente donde se dan las razones desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos por el cual las sentencias de la corte deben de ser acatadas y el argumento por el cual se está invocando que es inaplicable la sentencia porque ya el máximo tribunal de república dominicana estableció que el reconocimiento de la jurisdicción contenciosa de la corte no pasó por el legislativo esto no tiene efectos en el ámbito internacional en la época de fujimori se trató de establecer que no tenía competencia la corte interamericana y bueno dijo la corte interamericana en una resolución que eventualmente puede denunciar Perú la convención americana sobre casos futuros denunciar la convención para que ya no se aplique la convención y eventualmente no tenga competencia la jurisdicción de la corte sobre casos futuros pero no sobre casos anteriores no esta es una cuestión que hay que recordar que no es algo nuevo tampoco que viene emitiendo la corte interamericana y que yo no estaba como juez cuando la corte interamericana emitió el caso Yanni Bocico que salió por unanimidad pero si estuve en el 2014 cuando se reiteró el caso de 2006 en 2014 y volvió a salir por unanimidad esto es no ha habido digamos discrepancia por ningún juez de la corte interamericana en cuanto al criterio resuelto sobre respecto a la nacionalidad y otros derechos violados caso Yanni Bocico y el caso de los haitianos pero la corte por supuesto que está siempre abierto a escuchar estos planteamientos y que eventualmente la corte también puede supervisar el cumplimiento de sus propios fallos como lo ha venido haciendo incluso se convocó a una audiencia pública a principios de este año para escuchar a las partes de tal suerte que ahí también era un momento para poder escuchar y presentar esos argumentos en la instancia internacional más allá de la instancia nacional es decir hay que recordar también y lo recordó muy bien el el profesor el magistrado es magistrado siempre magistrado Luis López Guerra que no se puede invocar una norma nacional para dejar de incumplir una obligación internacional adoptada por un estado inconstitucionalidad bueno el tercer planteamiento son derechos sociales se preguntó sobre los derechos sociales en efecto hay solamente una norma el artículo 26 de la convención americana sobre derechos humanos es la única norma que establece derechos sociales y eventualmente la corte ha protegido los derechos sociales de manera indirecta y ahora ha dado una nueva interpretación que no es de la corte interamericana en su actual integración sino de la pasada integración en el año 2009 en el año 2009 donde los jueces actuales no estaban en funciones o no sé si alguno nada más pero la mayoría no lo estaba en el caso Acevedo Buendía ya se dio una nueva interpretación por una excepción preliminar opuesta por el estado peruano precisamente diciendo que no tenía competencia la corte interamericana porque hablaba solamente de progresividad ahí la corte interamericana dijo no la corte interamericana tiene competencia sobre todos los preceptos que habla de los derechos civiles y políticos pero también de los derechos económicos sociales y culturales porque está dentro del título primero de la convención americana de tal suerte que ahí hubo un cambio jurisprudencial pero que en el caso particular de Acevedo Buendía no declaró violado el artículo 26 porque lo consideró es decir dijo si tengo competencia pero no se está violando el artículo 26 esa misma argumentación se retomó por la actual integración de la corte en el 2017 hay que recordar que el protocolo de San Salvador que es el protocolo adicional en materia de derechos económicos sociales culturales y ambientales habla del artículo 19.6 en el artículo 19.6 dice que pueden ser justiciables y habla de determinados derechos no habla de todos la cuestión es si un protocolo adicional puede limitar lo que dice la convención la corte interamericana no está utilizando el protocolo de San Salvador sino está utilizando la propia convención americana y su dinamismo interpretativo para llegar a la conclusión de que tiene competencia dicho sea de paso no es un argumento novedoso desde la década de los 80 un buen sector un importante sector de la doctrina viene sosteniendo la justiciabilidad de los derechos económicos sociales y culturales y ahora ambientales vía artículo 26 la comisión interamericana también invocó ese artículo en varias ocasiones ante la corte interamericana de tal suerte que tampoco es una novedad interpretativa que se sacara de la manga la corte interamericana porque es una posibilidad interpretativa que da el artículo 26 y hay que recordar y los invito a que vean el último informe de la CEPAL la CEPAL como ustedes saben es un organismo de Naciones Unidas no es una ONG donde ahí se establecen todavía las carencias en materia de derechos sociales que existen en el continente en 2017 más de 187 millones de personas vivieron en situación de pobreza y 62 millones en pobreza extrema y hay una serie de indicadores de a pesar de esta protección indirecta no se ha permeado en esta protección efectiva de los derechos sociales esto por supuesto es un dato sociológico no es un dato interpretativo pero la corte no puede tampoco estar aislada de la realidad y tiene que estar viendo lo que sucede en nuestra América Latina que a pesar de todas estas medidas que se han dado en nuestros países sigue siendo la región más inequitativa del mundo ese es un hecho que está en los en las estadísticas más serias que existen con parámetros que se mide los derechos sociales la pobreza la inequidad y los demás y la efectividad de los derechos sociales en nuestro continente y la última pregunta ¿cuáles son los retos de la justicia constitucional? bueno a la luz de la corte interamericana evidentemente actualmente la corte interamericana está en un diálogo y en un diálogo muy intenso diría con las autoridades nacionales y especialmente con las jurisdicciones nacionales hace poco estuvimos en Uruguay y por supuesto tuvimos un diálogo con la corte suprema del Uruguay sesionamos en Argentina también y tuvimos un diálogo importante con la corte suprema de justicia de la nación y lo más importante es que hoy prácticamente todas las resoluciones que está adoptando la corte interamericana lo hace teniendo en cuenta también lo que están dictando los tribunales constitucionales nacionales creo que ese es un reto por delante en incrementar el diálogo ya lo decía muy bien Luis López Guerra actualmente existe un diálogo con las cortes europea y africana de derechos humanos pero también con las cortes nacionales porque ahora estamos interpretando un instrumento común la convención americana sobre derechos humanos que es parte de nuestro ordenamiento nacional y en muchas ocasiones es parte de nuestra constitución esto evidentemente hace que los diálogos se intensifiquen y creo que ese es uno de los principales retos los primeros 20 años de la corte no había diálogos porque no había todavía una consolidación en estos tribunales estábamos saliendo de regímenes dictatoriales y por supuesto creo que uno de los grandes desafíos que tenemos por delante es incrementar diálogos efectivos como creo que se están dando en la región en materia de derechos humanos que consejo les puedo dar que lo vean de manera integral que abran los ojos que no solamente vean el código civil o el código penal sino que ahora vean la constitución y también los tratados internacionales que son parte de nuestro derecho nacional hoy hay una justicia interamericana integrada donde todas y todos estamos involucrados donde ya no es el juez constitucional el único que debe aplicar la convencionalidad sino son todas las autoridades en el ámbito de su competencia y conforme las regulaciones procesales correspondientes haciendo por ejemplo interpretaciones conformes no necesariamente inaplicando normas que ese es como el último escalón del ejercicio o de la intensidad del control de convencionalidad sino especialmente teniendo en cuenta este corpus juris que ahora nos une más allá del código penal del código civil sino viendo esta justicia de manera integral especialistas o futuros especialistas como le puedo decir futuros especialistas hasta dentro de un momento tengan ojos más allá de sus países para poner el ojo también en la efectividad de los derechos en cada caso y en la dignidad humana muchas gracias muy brevemente porque Eduardo Ferrer creo que ha dicho todo lo que había que decir Eduardo Ferrer es presidente de la corte interamericana y tiene que hablar con la prudencia y circunspección necesaria en este caso pero yo no soy juez puedo hablar un poco más francamente en el caso república dominicana yo creo que hay una cosa que se llama la doctrina de los actos propios es decir si república dominicana figuró como parte en procedimientos contra ella de la corte interamericana y la representación de república dominicana no adujo en ningún momento falta si república dominicana participó o fue parte en procedimientos ante la corte interamericana y la representación de república dominicana no adujo la falta de jurisdicción no adujo la inexistencia de una vinculación pues hombre resulta difícil de aceptar que cuando en un caso posterior en el caso trabajadores haitianos se condena a república dominicana entonces hay que considerar que no hay falta de jurisdicción bien yo creo que el hecho de haber participado sin plantear estas excepciones previas supone una admisión muy clara de jurisdicción y por lo tanto no niego que la decisión de la corte constitucional pueda tener efectos internos de tipo político pero en un plano internacional es claro que república dominicana por sus actos propios había reconocido la jurisdicción de la corte ya digo que eso lo digo desde fuera y sin la circunscripción y prudencia que debe tener el presidente de una corte pero yo creo que a un observador externo imparcial esta es por lo menos la primera impresión que se tiene que había un reconocimiento claro de la jurisdicción de la corte por los actos propios de república dominicana en otra cuestión simplemente señalar la cuestión de los derechos sociales es verdad que por ejemplo el convenio europeo de 1950 pues no incluye derechos sociales y se remite bueno el consejo de Europa se remite a la carta social europea para estos derechos pero la práctica todos estos años ha mostrado que no existe una frontera un dique infranqueable entre derechos humanos sociales políticos y civiles y derechos sociales que existe una cosa que es la obligación positiva de los estados de garantizar los derechos humanos y esto supone aportaciones supone actuaciones positivas y pongo muchos ejemplos no solo que el convenio como tal por ejemplo pues reúne o tiene mandatos referentes a la prohibición de trabajos forzados que ha sido aplicado últimamente en situaciones en que afectaba muy gravemente a trabajadores emigrantes que trabajaban sin recibir sueldo prácticamente bajo un control en el sentido de que si no seguían trabajando se les expulsaría etcétera no solo la prohibición de trabajos forzados los mandatos concretos del convenio referente a derechos sindicales pero también la interpretación que se puede dar a mandatos referentes por ejemplo a la garantía de la vida privada personal y familiar pongo ejemplos supuestos de desahucios de poner a gente en la calle que supone el dejar a niños menores sin vivienda sin que las autoridades prevean algunos medios para evitar que estos niños pues queden en una situación de absoluta vulnerabilidad supone un reconocimiento del derecho a la vivienda basado precisamente en esta prohibición de tratos inhumanos supuestos igualmente de prohibición derivados del artículo 14 de discriminación bueno el supuesto de discriminación salarial directa o indirecta de mujeres está también prohibidos por el artículo 14 es decir que está y podemos abrir otros temas el derecho a la salud por ejemplo derivado del artículo 3 prohibición de tratos inhumanos o degradantes en los supuestos de contaminación de contaminación atmosférica que también han supuesto por ejemplo que la jurisprudencia del tribunal europeo pues haya condenado a muchos países por supuesto no solo de contaminación atmosférica sino también de contaminación auditiva ruidos etcétera es decir es cierto que tanto el convenio europeo como la convención interamericana no contienen listas precisas de derechos sociales pero también es cierto que la aplicación real y efectiva de los derechos humanos tiene una dimensión social y económica y de medio ambiente indudable yo creo que la jurisprudencia cada vez más teniendo en cuenta las obligaciones positivas de los estados pues va rompiendo poco a poco estos diques en aspectos laborales en aspectos de medio ambiente etcétera etcétera claro lo ideal sería que hubiera un reconocimiento expreso de derechos sociales pero aún sin ese reconocimiento la proyección de los derechos humanos en este canto pues puede ser muy muy considerable está empezando únicamente en esta línea no solo la corte europea sino también la corte la corte interamericana y hay un caso por ejemplo con respecto a Perú muy interesante y yo creo que se abre aquí una línea que bueno habrá que ver cuál es el desarrollo jurisprudencial pero que ofrece pues grandes perspectivas en este aspecto pues muchas gracias a los dos ponentes no vamos a proceder inmediatamente porque estamos como una media hora de retraso seguro que a los ponentes luego después de la clausura pues habrá un vino y todavía pueden estar aquí unos minutos entonces tenemos que proceder al acto de clausura teniendo en cuenta que están presentes las autoridades lo que vamos a hacer es simplemente cambiar la mesa y adaptarla para el protocolo de la clausura donde ya viene la clausura oficial del programa y la entrega de los títulos que va a hacer y la entrega de los títulos y la entrega de los títulos que van a hacer de los títulos y la entrega de los títulos Gracias.